¿Cuál es esta? El 3 en 6 ¡Uff! ¡Ay, yo lloré! ¿Cómo se va a esta pantalla? ¡Au! ¡Esto no lo hemos hecho nunca! Si estamos jugando el juego por primera vez... ¡No toques eso que es dinamita! ¡Te comes todo! ¡Eso es explosivo! ¡Espérate! ¡No te saco! ¡Hombre, te comes todo, tío! ¡Qué chulo es esto! Yo no he hecho este juego... ¡Oh, qué chulo! ¡Papi, qué chulo este! ¡Chulo, chulo! ¡Hombre! Pues nunca lo he hecho este! ¡Cuidado! ¡Ey, algo! ¡Chúple! Ven, dárala, y ten cuidado con los explosivos, y no corras, mira este malo, tengo que lanzarlo contra aquí, ah la sandía esa la tengo que quitar a este, ven, 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 espera, espera, vamos para atrás, vamos, corre, 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 ven, para atrás, para atrás, para atrás, a ver no nos caigamos eh, con calma, voy a por los de abajo, vamos juntos todos por los mismos, tan abajo que te has ido, hay que quedan aquellos de allí, dos piezas, eh, llevamos dos piezas de puzzle ya, cuidao, 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 eso no lo van a lanzar eh, vale, espacito, vamos, a veces hay que ir con calma y a veces hay que ir corriendo, aquí vamos a saltar rápido, salta tú rápido, va, no lo veía, no lo veía, vamos, vamos, esa pieza supongo que la tenemos ya hecha, vamos rápido, vamos, 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 papi, ya tiene la O, papi, vale, doy yo, Santi, le doy yo, ¿lo entiendes? los barriles le doy yo, venga, vamos, 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 me doy yo, gas, uff, vaya, que mareo, hola, 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 cuidado eh, abajo ya no soy suyo.. papi.... patiado en la pantalla goto... globeto.... globete? es que que no lo ves en globete que guapo es un globete re esas piezas y que sera..... pues será un arbolito parece